Que sus hijos aprendan a leer no debe ser un proceso lleno de estrés y preocupación. Existe una manera fácil de enseñarles sin presionarlos por la edad ni por las rapididades con las que ellos logren aprender. Para ayudarnos con el tema, nuestra campaña Vila Máster en Educación, Andrea Calderón, quien además es mamá y tiene un pequeñito de cuatro años a quien también le está enseñando ese proceso. Usted dice, ¿cómo? ¿De cuatro años a leer? Bueno, y yo he visto que ya sabe. Entonces ella nos viene a hablar desde su perspectiva como educadora y también como mamá. ¿Qué tal, Andrea? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Felices de poder tenerte aquí nuevamente en nuestra casa. Hablando de edades, ¿existe una edad en la que los niños comiencen a mostrar ese interés? Y lo digo porque tienes un hijo de cuatro años que uno dice, pero ¿por qué tan chiquitito, verdad? No sé si hay alguna edad en la que ellos empiecen a mostrar ese interés a leer. Bueno, en realidad, buenos días a todos primero. Bueno, mundialmente, la edad promedio en que los niños aprenden a leer por una estructura más que todo cubicular es entre cinco y siete años. En Costa Rica a nivel de ministerio, ¿verdad? Aprenden a leer como a los seis años, en primer grado más o menos. Pero realmente con lo que les vamos a enseñar hoy podemos estimular a nuestros chicos para que aprendan a leer mucho antes, pero de manera muy natural. O sea, no obligándolos, no estresándolos. Esto debe ser un proceso totalmente intuitivo. Ok, si lo vamos a hacer antes de esos seis años, entonces tiene que ser un proceso un poquito más relajado. Ajá, como más de manera de juego, digamos. Ok, entonces, ¿qué señales ellos comienzan a mostrar como para yo identificar, ok, mi hijo puede ser que le interese leer antes de los seis años? Eso es lo primero. Yo empecé con mi hijo a los dos años, antiguo, como al año y once meses, él ya estaba interesado. ¿Cómo sabemos si nuestros chicos están interesados con estas señales que les voy a decir? Lo primero es que tienen que ser fonológicamente inteligentes. ¿Qué significa eso? Que ya estén adecuadamente hablando, que puedan comunicarse y escuchar información de manera regular y apropiada. O sea, uno se da cuenta de esto porque te piden algo de comer de manera elocuente, pueden escuchar, responden a lo que les decimos, ¿verdad? Cuentan cuentos, son chicos que ya pueden como, que tienen un vocabulario un poco estructurado. Entonces, con solo que eso esté así, es un check de las señales. Otra señal es que puedan diferenciar números de letras, que uno les ponga números y letras y que les digamos cuál es el número, cuál es la letra y que ellos sepan diferenciarlo. Esa es la segunda señal. Ok. Y la tercera es que muestren interés. Mi hijo me pasaba preguntando, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? O sea, era un bebé, ¿verdad? Año y once meses son demasiado chiquititos todavía para enseñarles a leer, pero mi propuesta hoy no es que les enseñemos a leer a esa edad, sino que empecemos a estimular todo el proceso de lectura para poder hacer este método que les traigo hoy, que de verdad es un regalo para todos ustedes. Porque, bueno, yo tengo más de 15 años de usar este método con niños y ahora con mi hijo ha sido espectacular poderlo ver y leer y empezó a leer de tres años y ocho meses por ahí. Y ahora sí, entonces, bueno, eso es que comenzó Andrea en un proceso desde que tenía el año y once meses. Pero, ¿en qué consiste este método? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? El método está basado en el método fonético, ¿verdad? Que se basa en fonología, en fonemas. Los grafemas son las letras, los fonemas es el sonido de las letras. Entonces, todo esto está basado en un método súper natural, súper intuitivo, que es igual, parecido al método que usamos en Costa Rica para que los chicos lean en las escuelas. Pero realmente la idea es poder, en vez de decir el nombre de la letra, en vez de yo decir, ok, esta es la letra B, yo le digo a mi hijo desde el principio la estimulación del sonido. Entonces, esto se llama B. Entonces, desde el principio empezamos a decirles, ok, B, B, B. Entonces, ya ellos saben que esto suena B, se llama B, es B. Porque cuando un niño es tan pequeño no puede todavía poder asimilar tantísima información como para saber que se llama B, suena B. Se escribe la bolita y el palito. Entonces, cuando tratamos de enseñarles todo junto es cuando realmente los chicos, ¿verdad? No pueden asimilar tantísima información, pero si lo hacemos en forma de juego, como les vamos a explicar ahorita, estoy segura que les va a funcionar en sus casas. Ok, el juego importante, ¿cómo es ese juego que yo tengo que hacer con mi hijo para que él sepa que B es B y que el sonido sea así natural? Acá les traigo un montón de ejemplos. Bueno, por ejemplo, yo prefiero siempre empezar con material concreto, que los chicos aprenden tocando. Entonces, por ejemplo, letras de magnetos como estas. Entonces, en vez de decirle esta, la letra A, vamos a decirle A, A, A. Simplemente, sin ni siquiera decirle, vamos a aprender a leer, mi amor, es que vieras que ya está listo. Nada, si usted ve que su hijo ya está interesado en el tema y usted le saca estos juguetitos y él empieza a tocarlos, usted le empieza a decir A, A, A. Ok, estos juguetitos los adquirimos en cualquier tienda de niños. Sí, yo tengo como de estos kits que estoy haciendo como para estimular la parte de lectura, entonces conmigo los pueden conseguir y esto en cualquier, supongo que son de los imanes que se pegan en la befi. Ok, entonces, antes de continuar, tenemos de hecho una pantalla donde usted puede tener un poco más claro ahí en casa cómo introducir ese juego de sonidos en sus hijos y que sea un poquito más fácil. Entonces, comenzamos con las vocales. De hecho, Andrea estaba haciéndolo con la A. Con la A, exacto. Empezamos con las vocales, A, E, I, O, U, como son cinco letras nada más, para ellos se vuelve un juego muy fácil de adquirir. Entonces, después de dos semanas de estar jugando esto, se hacen masters en las vocales y ellos mismos quieren jugar. Entonces, después de introducir vocales, cuando algo muy importante es que no pasamos al siguiente nivel hasta que lo tengan el primero masterizado, Tais. Entonces, tienen que saber bien el número uno para que pasemos al número dos. Ok. Ok, entonces, cuando introducimos vocales en otra parte de la palabra es, por ejemplo, cuando decimos anillo, elefante, ¿verdad? Que existe más de una vocal y se las recalcamos. Entonces, les decimos e-le-pante para que ellos escuchen los sonidos que hemos estado practicando. Ok. Después de eso, el paso tres son diptongos, por ejemplo, reina, aire, ¿verdad? Para que ellos, bueno, los diptongos son dos vocales unidos. Entonces, a ellos les encantan estos sonidos, aunque uno piense que para los chicos es difícil, los chicos tienen este sentido de intuición y les encantan los betos. Entonces, les va a encantar aprender diptongos. Después de eso, las consonantes, fa-fe-fi-fo-fu, sace-si-so-su, tate-ti-to-tu, mame-mi-mu-mu. Eso para ellos ya es casi casi que el paso cinco, que es unión de sonidos. Entonces, del cuatro al cinco es muy fácil y ya cuando ellos empiezan a hacer la unión de sonidos es cuando la magia empieza a pasar. Que a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo como de tres años y medio, que ya él sabía todos los sonidos de las letras. Ya habíamos pasado por los primeros cuatro pasos y cuando empezamos con unión de sonidos empezó la magia porque él ya empezaba a leer bótulos en la calle y ya empezaba a leer, ¿verdad? Cosas así, solito, porque, no porque yo le decía, ¿qué dice ahí? Vamos a leer. Sino porque como ellos ya tienen el conocimiento, se vuelve algo súper espontáneo, súper natural, súper intuitivo, que es lo que queremos, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, ahí están esos seis pasos que usted puede hacer en casa. Ahora sí, todos los niños, a ver, este método funciona para todos los niños. Sí, es algo súper importante. Lo que voy a decir, yo he usado este método hasta con adultos mayores y funciona. O sea, digamos, como mi abuelita que tiene Alzheimer y se le ha olvidado un poco leer, hemos usado esto y ha sido un éxito. Entonces, si usted necesita usar esto con señores, también funciona. Cualquier niño va a asimilar esto de manera, o sea, lo va a integrar a su sistema porque a nivel neurológico el cerebro no está, no hay como una estructura cerebral que esté diseñada para leer. La lectura existe hace seis mil años, pero es un proceso que se da porque los seres humanos lo inventamos, ¿verdad? No es como el estómago, no es como otras partes del cuerpo que existen que están diseñadas para eso. Entonces, la genética del cerebro no está hecha para leer. Entonces, leer se aprende como cualquier otra cosa, literalmente como andar en bicicleta, como aprender a aplaudir. Entonces, solo tenemos que practicarlo, repetir y los chicos aprenden por repetición. Entonces, entre más veces yo le diga, ah, 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 ¿verdad? Después de dos semanas, tres semanas, uno se siente un poco como que está repitiendo demasiado, significa que lo estamos haciendo bien. Debería ser así. Muy bien, excelente. Ahora, yo veo que usted trajo arroz, trajo plasticina. ¿Qué es lo que va a hacer? Jugar, no me entiendo. ¿Me va a poner a jugar a mí? Exacto, exacto. Qué excelente. No, les traje como ejemplo para que vean cómo esto puede ser realmente interesante y bonito para los chicos. Ahora que me preguntabas, ¿cómo hacemos para jugar? Si vos agarrabas uno de estos, vos y yo otro, ¿no? El blanco chiquitito. Ajá. Entonces, digamos que tenemos estas letras aquí y ponemos un tiempo de 30 segundos y decimos, ok, en 30 segundos, ¿quién puede hacer más sonidos? Ya esto cuando los chicos sepan, digamos, los sonidos de las consonantes y las vocales y si solo saben las vocales, ponemos aquí. Solo vocales. Solo vocales. Entonces, yo veo que vos con tu hijo ya lo puedes empezar a hacer. Sí, ¿verdad? La quiero ver. Aquí estoy agarrando volados. Exacto. Entonces decimos, ok, tres, dos, uno, ya. Entonces, empezamos y yo oía a mi hijo cuando él decía, eh, 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 ¿verdad? Y lo vamos tirando. Cuando suena, los 30 segundos, digamos, entonces, ya, terminamos. Entonces, contamos cuántos tenemos cada uno y gana el que tiene más. El que tenga más. Entonces, a los chicos esto les parece lindísimo porque, bueno, los niños aman jugar, pero cuando el proceso se vuelve también algo en que vincula esa relación de mamá, hijo, de papá, hijo, ¿verdad? De tía y los chicos, de la persona que los cuida y los chicos, los niños aman sentirse incluidos, importantes, que pertenecen. Entonces, sentarnos un ratito a hacer esto. Yo lo tenía como todo en una canasta y les recomiendo que tengan como un kitsito así, como así, literalmente como esto. Una canastita por ahí puesta en algún lado donde ustedes digan, ok, es nuestro tiempo especial de jugar de los sonidos, ¿verdad? Y a ellos les va a encantar. Esto es solo un ejemplo de un juego, pero otro es ir pegando en la refri. Entonces, hacen un concurso con tiempo para que tengan que hacerlo rápido y eso los obliga a... Está comprobado que si lo hacemos con tiempo y que si ellos están bajo presión, empiezan a recordarlo más. Ay, qué interesante eso, ¿verdad? Sí, bueno, vea lo que nos pregunta María de los Ángeles Barbosa y le agradecemos a doña María de los Ángeles que nos envió su fotografía a través de nuestro Facebook. Ella dice, le hice esto en FOM para irle enseñando a mi hijo. ¿Qué tal? ¡Ah, muy bien! ¡Qué linda! Sí, qué bonito que se ve, ¿verdad? Bueno, ahí está. Es una artista. Ahí está la Lely. Ya ella está llegando al otro nivel. Ya ella está llegando, ya hizo diptongos y ya hizo el paso 5, ¿verdad? Ya su hijo, digamos, cuando ya pueda leer todo eso, lo que sigue son las palabras C, B, C, que son consonante, vocal, consonante, que es el siguiente paso después de eso. Pero es una artista, qué lindo todo lo que hizo. Gracias por enseñarnos. Es cierto, porque yo creo que también, y le puso colores y eso hace muchísimo más interesante y más placentero la hora de aprender, ¿verdad? Y definitivamente es el tiempo que uno le dedica a ellos. Claro, por supuesto. Y ellos saben, si los chicos ven que uno está listando las cosas con amor, ellos saben que lo estamos haciendo con nuestro corazón y eso definitivamente queda permeado en ellos para siempre. El paso que sigue, de ese que nos enseñó María de los Ángeles, que era fafe, fiofú, papi, bopú, ¿verdad? Las palabras que siguen son palabras que aunque no signifiquen nada, las inventamos para ellos. Entonces, digamos, son palabras que es consonante, vocal, consonante. Entonces, cambiamos las vocales del centro para que ellos vayan leyendo. Entonces, aunque no diga nada, ¿verdad? En español es la manera más fácil para que ellos vayan cambiando la del centro y entonces van pudiendo mezclar sonidos. Ahora, qué interesante, esa pizarrita está muy bonita, ¿verdad? También, y el material de las letras, ¿qué es? Es como un foam con imán. Ah, ok. Sí, yo las traigo. Porque hasta pienso que en la casa. Ajá, es lo máximo porque esta pizarrita se para solita también así. Entonces, ellos pueden después jugar solitos. Por ejemplo, cuando están desayunando, les podemos poner aquí todo el set y decir, bueno, ahora te toca a vos jugar solito un rato mientras mami te sirve el desayuno o así. Y toda esa estimulación y uno los oye que están, yo y a mi hijo que hacía trrrr, intentando poder lograr el sonido, ¿verdad? Hay que dejarlos experimentar. Y como les dije antes, esto no se trata de un estrés agregado. Esto se trata como de que sea un proceso intuitivo, natural y completamente de ellos. ¿Verdad? Al ritmo de ellos. A veces dejamos todo el peso de la lectura y yo lo oigo, ¿verdad? Con mis amigas y así, ¿no? Que les enseñen las maestras, que vayan a la escuela. Sí, claro, que les enseñen las maestras. Pero ahorita, en este momento en el que estamos, me parece que esto es algo súper importante que tenemos que estar haciendo en casa para poder reforzar. Porque los chicos, ¿verdad? Tienen mucho tiempo en la casa ahorita. Andrea, antes de irnos a la pausa, quiero leer el comentario de Ana Lucía Figueroa. Dice, buen día, los niños son como esponjitas. Todo depende del estímulo que reciban. Yo les enseñé a los míos a los cuatro y el menor tenía tres y quería hacer lo mismo que a su hermana. Aprendieron súper rápido y tiene toda la razón. El método fonético es lo mejor. Así que muchas gracias, Ana Lucía, porque también ella lo ha probado. Este método que está hablando también Andrea y creo que en su experiencia también enriquece mucho esta conversación. Antes de irnos a la pausa, quiero dejarles esta inquietud también. Porque puede ser que su hijo ya tenga pasados los seis años o los cuatro años y usted diga, pero es que mi hijo no muestra ese interés. Entonces, ¿cómo no me voy a estresar? Entonces, ¿cómo no voy a estar, tal vez yo también, verdad, cargada con este tema? Bueno, Andrea Calderón nos viene a hablar sobre los niños que no muestran interés. ¿Cómo hacer que sí lo hagan? Si su hijo o hija todavía no muestra ese interés del que estábamos hablando antes de ir a la pausa por leer, entonces, ¿cómo puede usted incentivarlo sin tener esa carga también para usted? Bueno, Andrea nos dice precisamente si hay tiempos sensibles en los que uno diga este es el momento. Sí, está comprobado que los chicos entre tres y cinco años pasan por periodos sensibles en donde son más reactivos a los estímulos. Entonces, cuando los vemos muy interesados preguntando, ¿qué dice aquí? ¿Cómo suena esto? ¿Qué es esto? Es como el momento en que yo siempre les digo a los papás que tenemos como que estar con los ojos súper abiertos para poder estimularlos en ese momento. Un periodo sensible puede durar un mes, puede durar dos meses. Entonces, ¿verdad? Hay que aprovechar esos momentos específicos. Y lo que me preguntabas antes de la preocupación de uno como mamá, si un niño tiene seis, siete, ocho años y me está leyendo, ¿verdad? Como esperamos que lea, a veces somos muy duros con los niños y a veces no entendemos que necesitan o más tiempo o devolverse. A mí me ha pasado con chicos de nueve años que no están leyendo bien en la escuela, les hacemos esto desde cero y empezamos con A, 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 I, I, I. Y en dos meses se está leyendo perfecto. Le faltaba devolverse porque quedaron espacios sin cubrir y ese conocimiento lo necesitaba para poder llenar esos huequitos o vacíos a nivel neurológico para que puedan establecer la conexión y así poder integrar todo el método de lectura. Entonces, realmente si usted como mamá o papá está preocupado, nada más traten de devolverse y van a ver que les va a ir muy bien. Sí, que puede ser que piense, pero es que esos juegos tal vez son para niños más pequeños, pero no, ¿verdad? Si su hijo tiene ocho años y aunque ya usted haya intentado o siete o seis, entonces puede utilizarlos. Ahora, nos hace falta creo que hablar sobre el arroz, ¿verdad? Ajá, el arroz es solo un arroz normal teñido para que sea más atractivo para los ojos de los chicos y la idea es que ellos puedan hacer aquí lo mismo que estábamos haciendo antes. En vez de usar el magneto o la letrita, así que ellos puedan hacer la letra M, ¿verdad? O uno se las hace porque la idea de este método no es que escriban, sino es que lean, ¿verdad? Todavía la motricidad fina de un niño de dos o de tres años no está lista para poder escribir letras, pero sí para poder reproducir sonidos. Entonces, esto es para jugar. Entonces, mamá con los niños o papá o el que lo está haciendo pueden hacer las letras con ellos, ayudarles y hacer los sonidos. Con esto de las tarjetas es como un reemplazo literalmente de las letras de imán, entonces pueden usarlo en la casa. Ok. Si están jugando, entonces igual pueden con esto hacer exactamente los mismos pasos, pero yo insisto en que para un niño, aunque sea de ocho años, es mucho más bonito poder sentir, tocar, ¿verdad? Poner algo así. Las tarjetas igual funcionan como para reforzar. Como complemento. Y usar un día los imanes, otro día el arroz, otro día las tarjetas, otro día pueden usar la pizarra y entonces pueden hacer aquí las letras. Esta es así como de contacto, pero con una pizarra así con agua, entonces meten el dedito en agua y hacen aquí la letra, súper lindo. ¿Eso es con agua? Con el dedito, ajá. Ah, verdad. Para que lo hagan. Quiero la foto de Tyler haciendo. O con tiza, pero... Ya me pusieron a trabajar. Exacto, pero con agua es súper lindo, con un pincel con agua también. La idea aquí es ponernos creativos para que ellos también creen ese vínculo del que estaba hablando, porque está probado por muchísimos estudios que lo que se enseña a los chicos con amor, lo que se ha presentado con amor y con un vínculo establecido, ¿verdad? Se integra mucho mejor y mucho más y esto es de verdad increíble, ¿verdad? Bueno, debemos poder sacar el batito para poder hacer esto con ellos. Ah, bueno, y la plasticina igual, poder hacer... Las letras. Las letras, exacto, para poder jugar con ellos. Ok, vea lo que nos dice Giovanna Pérez. Andrea, ¿uno les enseña las vocales primero o de la A a la Z de una vez? Ya usted lo había comentado, pero podemos reforzar. El paso uno son vocales, entonces siempre, siempre el método empieza con vocales, porque como son solo cinco letras, es mucho más fácil para ellos adquirir esos sonidos primero. Vea que lo que nos dice Stacy, Andrea, mi hija tiene siete años y todavía no sabe leer. ¿Cómo puedo hacer? Ya la lleva al doctor y me dice que es pereza. Qué difícil también porque uno sale incluso hasta, ¿verdad? Pensando en cómo pereza y hasta puede incluso... Y entonces tal vez esto caemos en regañarlos y en echarle la culpa a ellos y tal vez ella no ha recibido el estímulo apropiado porque este método cualquier niño lo puede adquirir. Hay niños que van a aprender A.I.O.U. en cinco días, hay niños que van a necesitar un mes, dos meses. Como yo se lo enseñé a mi hijo tan pequeñito, pasamos en A.I.O.U., no sé, cinco meses tal vez, jugando, jugando y jugando y ya después empecé con el paso dos y así, pero Stacy es, ¿verdad? Stacy, no me engañe a su hija y empiece a hacer esto para que vea cómo, después me va a contar cómo está leyendo súper bien, pero eso sí, desde el principio, ¿verdad? Desde el paso número uno. Ok, sí, para que usted pueda, incluso podríamos después, este, Jorgito, poner otra vez la pantalla para que la gente en casa pueda retomar esa parte de la pantalla, ¿verdad? Porque son, en total, seis pasos, son muy básicos, pero ahí está. Usted introduce las vocales, introduce vocales en otra parte de la palabra, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como anillo, elefante, como así para... Introduce los diptongos, que son las dos vocales unidas, A,IRE, por ejemplo. El paso cuatro, que es introducir las consonantes, ahí está, por ejemplo, la FA, FE, FIFO, FU, la unión de sonidos. ¿Esa parte de unión de sonidos, entonces? Esa parte de unión de sonidos es poder poner el FA, FE, FIFO, FU, TAT, TIC, TO TU, y SASA, SISO, SU, en palabritas, como les enseñé acá en la pizarra, ¿verdad? Que uno pone consonante, vocal, consonante, y vamos cambiando la vocal del centro, para que ellos vayan viendo más palabras, y eso es como ahí es donde pasa la magia, en el paso cinco, ¿verdad? Ya les dije. Bueno, ok, y introducir libritos sencillos. Esta parte no la hemos hablado, ¿qué son libritos sencillos? Libritos sencillos, yo les recomiendo que pueden o buscar, comprar algún librito sencillo que tenga tres o cuatro palabras por hojita, o que los hagan. Es súper lindo hacerlos con ellos, entonces digamos que este libro tiene uno, dos, tres, cuatro palabras, ¿verdad? Son súper fáciles de leer, pero les recomiendo que igual, si no pueden comprarlos así, que los puedan hacer. Igual existen desde el supermercado hasta las librerías, muchos libros así, pero tienen que ir a ver que no sean muy complicados, porque los chicos se pueden frustrar si ustedes dan un libro que tenga texto, 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 y ellos saben leer solo, ¿verdad? Palabras que sean consonante, vocal, consonante, van a quedarse como, bueno, no puedo hacer esto, está muy difícil y se van a frustrar, entonces la idea es que sea el dibujo y que sean tres o cuatro palabras por hojita. Ok, bueno, dice Marlene Blanco, mi hijo de menos de seis años suma, resta y lee. Muy bien, doña Marlene, dice, pero me escribe solo en mayúsculas, ¿qué puedo hacer? Bueno, un aplauso para su hijo que hace mucho también antes de seis años. Muy campeón, sí. Si él está solo escribiendo en mayúsculas, puede ser que le hayan enseñado con las mayúsculas, que todo este proceso, cuando él aprendió a leer, lo aprendió en mayúsculas y no en minúsculas, entonces yo simplemente haría la transición y decirle que ahora vamos a usar las minúsculas y que las mayúsculas se usan, ¿verdad?, en nombres de lugares, en nombres propios y pondría otra vez a jugar a su hijo con imanes, con tarjetas y con todas estas situaciones de las pizarras y con el árbol, es para que él empiece a adquirir ese, como que se pueda identificar con las letras minúsculas. Veo lo que nos dice, doña Graciela, Andrea, a mi hijo le gusta mucho que le leamos cuentos como de dos años y me dio dibujar lo que le leía y ahora con cuatro años le gusta que le leamos el cuento, pero él lo cuenta a su imaginación. No sé si eso también, el que le estén contando cuentos y luego ya él empezar con su imaginación a contarlos el mismo, puede ser una señal. Ajá, cuando los niños están interesados en todo este tipo de cosas, lo que está pasando con este chico es que está teniendo un periodo sensible y que le está gustando mucho la lectura, entonces, ¿verdad?, la lectura, los libros, todo esto son señales de que está listo para aprender, entonces ya podemos empezar a introducir las vocales de una manera como más esquematizada para poder hacer el método de lectura, pero ese niño con la imaginación y así me encanta y es buenísimo ponerlos a leer libros sin las letras y de cibles, contame vos el cuento solo con dibujos, es un ejercicio buenísimo para la imaginación. Excelente, vea lo que nos dicen también, nos están preguntando sobre el tamaño de las fichas para mostrarle a los niños de esas que usted, porque se puede hacer en casa. Ajá, esto lo pueden hacer en casa de fijo con una cartulina, el tamaño de las fichas es como de un poquito más de la palma de la mano, entre más grandes, es material más concreto para ellos y es mejor, entonces, si su hijo no es un niño grande, podría usar definitivamente de un tamaño como de la palma de la mano y las letras igual, que sean letras que ellos puedan agarrar, ¿verdad?, vean que los tamaños, o sea, no pueden ser muy, muy chiquititas. Ok, muy bien, Andrea, muchísimas gracias por el tiempo y por las ideas. Si usted desea contactar a Andrea Calderón, puede hacerlo a través de su Instagram, como The Mommy Life CR, ahí aparece en pantalla para que usted la siga, The Mommy Life CR, o también puede llamar al 6089-2229, ahí puede escribir 6089-2229, con mucho gusto lo pueden orientar sobre este y otros temas. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Buen día, nos vemos pronto. Nos vemos.